... Seguidamente, el Secretario de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, licenciado Gabriel Delgado, lo hará en representación de la cartera nacional. Bueno, buenos días a todos. Un enorme placer estar nuevamente aquí en el INTE de Manfredi. El Ministro Casamiquela, de quien le traigo los saludos, está en una jornada en Salta con el Gobernador de Salta y lamentablemente no puede estar acompañándonos hoy, pero me pidió que les traiga un saludo y una felicitación a todo el equipo, a Pancho, a Eduardo, a Altano y todo su trabajo. Y nosotros cuando comenzamos a estar al frente de la gestión del Ministerio con el Ministro, elaboramos una agenda, ¿no? Y una de esas agendas era el tema de pensar qué es lo que va a ocurrir en el sector agropecuario de cara al futuro para tratar de sentar las bases sobre las políticas que cambien la función de producción de nuestro país en el sector quizás más dinámico que tiene la economía argentina. Y yo creo que cuando veníamos caminando en las sucesivas ediciones que me ha tocado participar desde el INTE en el curso, vemos que todo el tiempo esto es una puntita del futuro de lo que uno ve que va a ser el sector agropecuario en el futuro. Yo me estaba acordando hoy cuando veníamos en el avión con Pancho que en el año 94 yo estaba estudiando licenciatura en Economía Agropecuaria en Buenos Aires, y me acuerdo que tuvimos una materia que se llamaba Planeamiento, y en ese momento se comenzó a hablar de Agricultura de Precisión. Y el único documento que habíamos encontrado era un documento de un tal Bragachini en Manfredi, y nos habían dado, la profesora esta que nunca me voy a olvidar, nos habían dado por objetivo que nos imaginemos el sector agropecuario 20 años, que digamos 2015, y yo me acuerdo que con un amigo de Entre Ríos, Alfredo Gutiérrez, que hizo este curso, hicimos un documento donde decíamos que los tractores iban a andar solos, que iba a haber cosas en el espacio rural y que tienen que ver con el control que iba a cambiar diametralmente. Y cuando realmente uno ve todo eso, es como que ese futuro, como dice Casamiquela, el futuro no se espera, sino que el futuro se construye. Y el resultado es que si bien en el 94 había muy poco material de eso, no había internet, lo cierto es que Argentina a partir de todo ese trabajo se ha convertido en unos líderes mundiales en agricultura de precisión. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos desde la política agropecuaria y por ahí a los que no hemos nacido con la computadora y en la era de internet y todo esto, es ver cómo también las tecnologías de información y comunicación y muchas herramientas que hoy están al alcance de la mano, hay que incorporarlas a la agenda del cambio técnico típico, al cual estamos acostumbrados y que mucha de la bibliografía y de lo que escriben en materia de política agropecuaria se refieren. Acá viene un cambio generacional muy profundo en 10 años, muy profundo, yo insisto mucho en este tema, que son los nativos digitales, que son chicos que hoy tienen 10, 20, 25 años y que en 10, 15 años van a ser nuestros jefes y van a tener puestos de conducción y van a ser los responsables de conducir las suertes de organizaciones públicas y privadas de nuestro país, que vienen con una cultura absolutamente diferente, que vienen con una cultura de compartir diferente, se muestran tal cual son en internet, se sacan fotos que nosotros jamás nos sacaríamos y las comparten con el resto de su grupo, se ponen de novio por internet, se pelean por Facebook y cosas muy raras para nuestra sociedad, no para nuestra sociedad, sino para los que tenemos ya algunos años más que estos nativos digitales. Yo creo que estos nativos digitales van a venir a generar muchos cambios no solamente en las cuestiones del cambio técnico, sino también que van a generar muchos cambios en el comportamiento social y político de nuestra sociedad. Y me parece que lo que tenemos algunos años también vamos a tener cada vez respecto de la utilización de muchos de estos instrumentos que facilitan algunas cuestiones sociales y seguramente también nos hacen correr algunos riesgos, que vamos a tener que estar adaptándonos de manera creciente a este tema. Porque yo creo que muchas de estas herramientas quizás se lo vincula con los grandes productores, las grandes inversiones, yo pienso que es una visión muy parcial del tema. Nosotros estamos con una agenda en donde estamos, lo escuchaba recién a Mario, con una agenda de trabajar más en conjunto, de hacernos fuertes entre los que somos más pequeños. La agricultura de precisión puede aportar a la discusión de bajar la cantidad agroquímicos que se utilizan por hectárea. La agricultura de precisión puede aumentar la eficiencia en la producción y los márgenes, que no necesariamente esto es para las grandes producciones. Ustedes saben que las mayores tasas de destete de la ganadería en nuestro país están los productores más chicos. Son datos todos interesantes, porque dicen que el ojo del amo engorda el ganado no es un dicho del sector de las telecomunicaciones o del sector de la energía, es un dicho del sector agropecuario el ojo del amo engorda el ganado. El mejor aprovechamiento de los recursos naturales, y nosotros consideramos también que hay que ir ayornando esta agenda. A mí me parece que estos temas son los que oxigenan la agenda de la discusión de la política agropecuaria, que la tenemos muy cortita, está muy cortita, y está muy de moda decir corta la bocha, pero yo creo que a mí me da mucha angustia a veces no poder lograr una agenda de medial y largo plazo que oxigene y discutir las verdaderas cosas que cambian la función de producción. Nosotros con el grupo, con Eliseo Monti, estuvimos charlando también con Pancho, con Mario, de tratar de ver cómo podemos subirnos a esa agenda, y nosotros consideramos que el rol que tienen las escuelas agrotécnicas en esta materia es muy importante. Hemos armado un curso para profesores de escuelas agrotécnicas que de alguna manera sean capacitados para que ellos mismos puedan generar las capacidades a los estudiantes de la secundaria, que muchas veces no tienen la posibilidad de ir a la facultad, para que tengan una competencia técnica que aporte al desarrollo de todas estas tecnologías en el sector agropecuario, porque todos sabemos que manejar una Basali 316 es muy diferente a manejar una de las cosechadoras que recién pudimos ver cuando caminábamos hasta aquí. Hasta yo cuando era chico en el campo de mi viejo manejaba una 316. Yo creo que estas nuevas demandas van a ser crecientes a medida que aquellos que tienen la cabeza formateada con internet, con la computadora, empiecen a tener cada vez más injerencia en los discursos de innovación. Y creo que estas instituciones, como el INTA, como el Ministerio, y también muchas organizaciones privadas, vamos a tener que ir acomodando el cuerpo a la cabeza de estos chicos que tienen una forma de relacionarse socialmente diferente a la nuestra. Yo creo que Argentina tiene un futuro espectacular. Cuando uno sale a diferentes lugares del mundo, Asia, África, Europa, Estados Unidos, Oceanía, permanentemente ve cómo el resto del mundo nos está mirando. Nosotros tenemos temperatura, tenemos agua y tenemos luz. Tenemos luz del sol. Con lo cual, y les estoy dejando afuera explícitamente el suelo. El suelo incluso hasta se puede crear, se puede generar. Pero nosotros tenemos tres elementos que son los que en un futuro pueden transformar un sustituto de la energía fósil en energía para mover seres humanos a través de los alimentos o máquinas. Y esos tres puntos son los que el mundo está mirando de Argentina. Luz, temperatura y agua. Nosotros en el Ministerio hemos creado un área que trabaja específicamente en el tema de nativos digitales y el INTA también viene trabajando en todo lo que es esta página INTA chicos y tratar de generar cuestiones lúdicas a partir de las cuales se puedan abordar temas de innovación tecnológica, de inversión y de desarrollo sectorial. Yo simplemente quiero decirles que el sector agropecuario en Argentina creo que es el sector más dinámico o uno de los más dinámicos y de cara al futuro se presenta de la misma manera. Y el sector agropecuario en Argentina tiene un desafío muy importante, es que es convertirse en el principal generador de empleo de la economía nacional. Y para eso nosotros es que permanentemente estamos hablando de valor agregado, de bioindustrialización y de generar trabajo a partir de la producción agropecuaria. Lo que mostraba ahí Mario de que nosotros exportamos una pequeña parte del maíz que producimos es una muestra de todo el potencial que tiene Argentina para consagrar esa competitividad sistémica que tiene el sector agropecuario y que se convierta el sector agropecuario en un brutal generador de empleo que le va a dar la sustentabilidad social que nosotros necesitamos para desarrollarnos como país. Así que yo la verdad que quiero felicitar, celebrar esta jornada y desearles que la puedan aprovechar al máximo y aprovechar estos días de relajo, de escuchar, para reflexionar sobre algunas cuestiones profundas del mediano y largo plazo argentino para que todos nos pongamos de acuerdo en esos lineamientos generales que tanto nos van a ayudar para conducir todas las discusiones que hay arriba de la mesa de la política agropecuaria. Muchas gracias.